Mi padre venía saliendo de esa entrada, el muchacho venía subiendo. ¿Qué pasa? Alante le dicen a él, Brely, dale el paso, que ese callejón hay muchos niños y puede chocar uno. Pero es lo que dijo, vengo ahora y arrancó, rapidísimo, así, porque ese muchacho no anda al paso. Eso ocurrió el viernes, en eso de la 11 a la 12 de la tarde. Y mi padre estaba, como les digo, estaba parado ahí. Y cuando iba saliendo, el muchacho se metió en la vía, que no era de él, calibrando, y vino y se lo llevó. Cuando calibró y vino a tirar el motor, el motor le cayó completamente a mi papá arriba y lo desgranó, enflotado. Y lo dejó como un perro ahí desangrándose. Lo dejó. Y hay testigos que lo vieron, como él venía de rápido y como se lo llevó. Es tan tal que hay un niño de 6 a 7 años que vio cuando el calibre le dejó caer el motor a mi papá. Hay una mujer embarazada que también lo vio cuando se lo llevó. Cuando hay motor de mi papá y el de él le quedó de arriba a mi papá y él hasta quedó acelerado arriba de mi papá. Hay varios testigos que saben que ahí anda rápido. Porque si hubiese un accidente, el motor de mi papá había estado desgranado y el motor de mi papá está nuevecito. Sigue nuevo ahí. Y ahí fue que se desgranó de adelante porque fue con eso que le dio, lo desbarató. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias.